Bueno, regresamos, Porfirio Muñoz, de muchos temas. Decía yo en el corte contigo que tú, habiendo sido en todas muchas cosas secretario de Educación Pública, ministro de Educación Pública en México, tendrás opinión sobre el tema de los sindicatos, si la tienes aquí. ¿Qué piensas de lo que está pasando con el CENTE, con declaraciones ayer como las del Vester Gordillo, donde hay una aceptación, un reconocimiento del papel electoral del CENTE? Es un de un virato, el Vester manda y Josefina hace como que es secretario. El CENTE es una corruptela que ha crecido. Yo había sido jefe de la campaña electoral, iba a ser, se sabe, secretario de Gobernación, por razones de equilibrios políticos, el presidente pidió ir a Educación. Yo tardé un mes en aceptar. Y mi única condición, bueno, dos, meter a la televisión en el artículo tercero. Esa fue condición que no cumplió. Le he echado a los portillos, todo mi respeto. Y segunda, que me dejara reorganizar relaciones con el sindicato. Y finalmente se dio a la presión el sindicato y yo salí. El líder del sindicato estuvo el día de mi salida. Eso fue hace 30 años y desde entonces se desmadejó todo. El sindicato es un conjunto de mafias que copan toda la administración de la secretaría, manejan ilegalmente el sistema de formación de maestros, el sistema de capacitación, el sistema de ubicación de los maestros, los días libres, los días no trabajados de los maestros. No hay autoría educativa porque todo el sistema está copado por la mafia. El secretario casi uno sudaron en un adorno en este país. Ahora, yo no soy el que lo hablo. Leé el libro de Espino. Espino dice que la alianza con los llores de Bester es perversa. Ese es el libro de Espino que fue presidente del PAN. Dice que el PAN le entregó la elección al sindicato. Entonces, ese es el drama que yo no creo que hay en ningún país en el mundo que exista. El sindicato es que si un millón y medio de gente que está en todo el país controla las urnas. Y el gobierno, Espurio, le paga con la ignorancia de la juventud esa actitud mercenaria. Ese es el problema del país. Déjame regresar después de la voz.